¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! para preparar un poco duro para el fin de la luna aquí, porque el equipo está viajando para la South Carolina, representando el Caribe en la South Carolina ahora. Estaba un par de días intensos, pero contentos. No se logra. ¿Cómo va a prepararse para viajar aquí en vez? La preparación para mí está sincero. Está un poco corto, pero gracias a la naturaleza ayudará con nuestra raya. Nos ha logrado hacer lo que nos metemos en el tren, preparar la pelea y más que, claro, la parte mental de la gente esencial y eso es lo que nos ayuda a lograr, lo que nos puede lograr. ¿Cómo va a ir en Puerto Rico? Está una experiencia nueva. Es algo que nos acostumbramos. Pero a través de la conversación que acaba, eso es lo que nos explica mucho más, mentalmente no es la tarea de viajar. No está algo con mis cosas que no está vivos todo el día aquí, no está en la casa. La comida no está en la misma manera de vivir, no está en la misma cosa. ¿Drumas? Drumas, no está en la misma cosa que ahora está en la casa. Pero no está mentalmente preparado para viajar, no está en el quejamiento, no va a poner el béisbol y eso es lo que pasa. Sí, correcto. Nosotros vamos a representar el Caribe aquí, mirando con nuestro campeón. Nosotros vamos a representar el Caribe el día 27 para el día 1 de julio. Aquí tres semanas más o menos. ¿Vamos a recibir comunidad, familia, amigos, ¿a recibir su abrazo? ¿Es sorpresa? Sí, es sorpresa. No es para imaginar algo así, pero ahora para vivir bien, es algo otro, ¿no? Es un hobby great, es un hobby contento de manera con que nos recibió. Ayer, me hubo un chance para mí para ver en el social media, con la vida, con la vida que es el último out. Es algo hobby, es un hobby great.